Música Bien, nos vamos a la pregunta número 12 ¿Qué nos dice la pregunta número 12? Vamos a leer con paz y tranquilidad Corresponde a un ejemplo de reproducción asexual Mira hijo, profe, es así como la que yo hago No hijo, eso no es reproducción asexual Vegetativa natural Ojo, ¿qué más? De las plantas superiores Bien, tenemos a lo que es como alternativas a la espora Injertos, rizomas, esqueje o acodo Bueno, acá la alternativa es rizoma Pero vamos a justificar y vamos a decirte por qué El resto son antinaturales hijo Entonces el rizoma si es un tipo de reproducción asexual Vegetativa en lo que son las plantas superiores Vamos a realizar nuestro esquemita Por acá vamos a hacer La reproducción vegetativa en plantas superiores También conocida como la fanerogamas Se puede dar de dos formas Una que es la sexual Y la otra que es la asexual En las que están bien conocidas como gamica Y en las asexuales agamica ¿Por qué? Porque no hay gametos Entonces acá participan gametos Mientras tanto en la asexual no participan gametos Entonces esta se puede dar en la asexual por esporas Y también se puede dar por lo que son reproducción vegetativa O también conocida como propágulos Y entonces ahí podemos saber que existen las formas naturales y las formas artificiales Hacemos nuestro esquemita Como para que lo tengas presente Existen lo que son formas naturales Y también las formas artificiales Profe, así como mi amor por ella Sí, así como mejor dicho El amor que ella te tenía a ti artificial Uno Dentro de las formas naturales tenemos al estolón Como es en el caso de la fresa Nace la plantita de la fresa En la tierra Tiene su estolón Su punta Mira hijo esa punta Se inserta Otra vez en la tierra Esa punta de la fresita Y vuelve a nacer otra fresa Y vuelve a tener su estolón Ojo Ese estolón se vuelve a introducir en la tierra Y vuelve a crecer Entonces esa es una forma de reproducción Por esto lo Está también Lo que son los Rizomas Son tallos subterráneos Acá tenemos la tierra Introduces por ejemplo Una caña Y salen las plantitas Eso es una forma de Reproducción Por una forma Natural De reproducción sexual Conocida como la rizoma Tenemos también lo que son En este caso Los bulbos Tallos cortos Ya como por ejemplo La cebolla Que tienen este tipo de reproducción Tenemos también A los tubérculos Que son tallos subterráneos Con muchas yemas Que son por ejemplo En una papa Tienes una papa Y tienes lo que son Los ojitos Esas son las yemitas Ya Y de esa yema Se origina una nueva planta De esa yema Sale otra plantita Dentro de los artificiales ¿A quién tenemos? Al esqueje Tú siembras Una parte De una planta Por ejemplo Tenemos el geranio Mira Mira la florcita del geranio Hijo Mira las florcitas Mira otro tallo Del geranio Tú como eres Un florero Un florerista Incontrolable Le cortas Un bracito Al geranio Lo vuelves a sembrar Un geranio Para que le regales A tu ex Que le regalaste A tu ex Y si tienes novio Ahorita Igual va a terminar Siendo tu ex No te vas a quedar Con eso Con tu novio Entonces ¿Qué es lo que va a pasar? Va a crecer otra plantita Ese es el esqueje Tenemos como gran representante Al geranio También tenemos a las Otra forma también Al camo oteno A la violeta Tenemos a las estacas ¿Qué pasa con las estacas? Ya Por ejemplo Agarras un tallo leñoso Provisto de yemas jóvenes Ya Que desprendida del vegetal Y plantada en tierra Produce raíces aguenticias Y se desarrolla formando Un individuo semejante a progenitoria Por ejemplo En este caso Te acuerdas del capítulo Del chavo En donde don Ramón Tenía sus rosales Y esos rosales Tenían sus yemitas Los cortabas Lo trasladabas A tu maceta Y de esas yemitas Podían salir Lo que son raíces Aguentir Y se desarrolla un nuevo individuo ¿No? Semejante progenitoria Ese se la destaca ¿No? Básicamente agarras un tronco Y también Lo partes Y lo introduces ¿Cuál es la diferencia Con el esqueje? De que este es una parte ¿Ya? De que este es de cualquier parte Mientras que acá en este Las estacas Tienes que agarrar Necesariamente las yemitas Esto El ácodo Por ejemplo Es una porción de tallo Que se introduce en el suelo Y te origina nuevos individuos ¿Ya? Por ejemplo Las plantas ornamentales Te agarras un pedazo No necesariamente De frente Agarras un pedazo de planta Lo introduces ahí Y te sale un nuevo individuo ¿No? ¡Pum! Te sale otro nuevo individuo Y lo más conocido Fue uno de los injertos Agarras un pedazo De tronquito Un pedazo de tallo Lo introduces En otro En otra plantita Y te sale Un nuevo producto híbrido Eso es el injerto Tenemos por ejemplo Acá el rizoma En esta figurita Por ejemplo Los lirios Contienen Miren lo que es el rizoma Esa es la estructura Ahí están sus raíces adventicias ¿Ya? Tenemos a lo que es El tubérculo ¿Ya? La patata Bueno También forma rizomas Que aumentan el tamaño De los extremos Para formar tubérculos Tenemos lo que es el bulbo De las cebollas Bien Acá tenemos por ejemplo El cormo En donde La palabra fundamental Subrayaremos Las escamas papiráceas Que es Que es la característica fundamental Con la que está formado El cormo Acá tenemos El estolón Miren Imagínense Que esto es una Esto Una plantita De fresa ¿No? En la cual Tiene su estolón Entonces este estolón Se introdució en la tierra Y está saliendo Una nueva forma de planta Por eso acá está El nuevo brote Y de este estolón También así como le ha salido Hojas También le ha salido Raíces Bien Pasamos a lo que es La pregunta Número Trece Es una cualidad Conservativa De los rasgos O caracteres Que se expresan En las diferentes Generaciones Ya Cualidad Conservativa De los rasgos O caracteres Que se expresan En las diferentes Generaciones ¿De qué estaríamos Hablando? De carácter Herencia Cariotipo Fenotipo O Genotipo Esta pregunta Pertenece a lo que es El área de genética Siempre ha venido Esto Preguntas De genética Y es algún tema Que debes de dominar Bastante Espero En unas pocas semanas Poder hacer una clase De la recopilación También de preguntas De genética Que vienen bastante Los exámenes De admisión Entonces Por definición Tendríamos que Esto es La cualidad Conservativa De los rasgos O caracteres Tendríamos a la Herencia No es el carácter No es el cariotipo No es el fenotipo Y no es el Genotipo Bien Vamos Más o menos A definir Qué cosa Es un carácter Un carácter Es un rasgo O característica De tipo Morfológico Fisiológico No Y de comportamiento Que se expresa Un organismo Durante su Crecimiento Y su desarrollo Y este rasgo Se expresa Tenemos Tenemos a la herencia Que en este caso Es la respuesta No es la cualidad Conservativa De los rasgos O caracteres Que se expresan En diferentes Generaciones Estos se expresan En el individuo Mientras tanto Esto se expresa En Las generaciones Tenemos a lo que es El cariotipo ¿Qué cosa es el cariotipo? Es el retrato Del conjunto De cromosomas Del núcleo De una célula Determinada Que permite Caracterizar Número Que más Tamaño Forma Y Tipos De cromosomas Que tiene una Determinada especie ¿Qué cosa es el genotipo? ¿Y qué cosa es el fenotipo? Dos Términos también Preguntados En genética El genotipo Es la constitución Genética Mientras que El fenotipo Es la expresión O sea Lo de afuera Es la expresión Del genotipo ¿Ya? El fenotipo Es la expresión Del genotipo Entonces Sabiendo esos conceptos Hemos marcado Nuestra alternativa Número B Que es la herencia Siguiente Pregunta Número 14 También es Otra pregunta Que pertenece Al tema de genética Específicamente A la sección De mutaciones Mira hijo Si tú eres fan De los X-Men No debes de fallar En esa Alternativa Es un ejemplo De mutación De la composición Química De los genes Denomina Mutación Génica O puntual Oh mira Que gran descubrimiento Que se caracteriza Por la formación De la formación De hemoglobina alterada Ojo Como yo te dije En el video pasado De que Cuando estamos Resolviendo Anatomía En la Pedro Te van a preguntar Como si fueras Médico ya Te van a preguntar Bastante Temas De salud Y enfermedad Mira No es que sea Brujo Pero En el próximo Examen de admisión Si es que se viene Y si es que licencian A la Pedro Bueno La Pedro Ha sido una universidad Muy buena Generalmente Por sus Alumnos Hay Pocos Digamos Docentes Que de verdad Hacen que todavía La Pedro Tenga esa esencia Fuerte De ser una universidad Nacional Líder Que medicina Está entre Una de las mejores Del país Sin embargo Administrativamente No Políticamente Si Ha estado Bastante Abandonada Y es una Universidad Que de verdad Necesita bastante Ayuda En la parte Política En la parte Administrativa Y las cosas No van bien No por ese punto Pero esperemos De que Se mejoren las cosas Sobre todo Para la población Universitaria Y si Bueno Muchachos Si no postularás A la Pedro Postularás A la UNT Pues no No postularás A cualquier otra Universidad Entonces Volviendo al tema Como te dije Esto es posible También de que Si es que se realizan Otros exámenes De admisión La mayor parte De preguntas De anatomía Y de biología Vengan Relacionadas Con lo que es Microorganismos Que en este caso En biología Te va a venir Virus Si o si Por todo El panorama Del coronavirus Te va a venir Preguntas de salud Pública Pero en el área De tal vez Realidad nacional Te va a venir Esto Preguntas de genética Esto Y Te va A venir Digamos Preguntas Al nivel Al nivel De razonamiento Verbal De Las Políticas Sociales Que se estén Tomando Preguntas de comprensión Porque obviamente De que este Impacto De la pandemia Del coronavirus Ha generado Bastante caos Y controversia Y por lo tanto Yo creo que Los próximos Exámenes de admisión Van a ser Muy específicos En esos temas Ya Entonces acá Te están preguntando Por una formación De la hemoglobina Alterada Ya Por acá Tenemos A las mutaciones Las mutaciones Pueden clasificarse Según el tipo De célula Según el tipo De célula Según Su origen Y Según la cantidad De material Genético Afectado Entonces Según el tipo De célula Ya Que células Conoces Dime Que células Conoces Profe Yo conozco Las células De tipo Somáticas Muy bien Y que otras células Estamos hablando Las de tipo Gaméticas Muy bien Hijo Listo Según Su origen Podemos Ver que hayan Mutaciones De tipo Natural O también De tipo Artificial Que no es natural Y si no es natural Es inducida Y según La cantidad Del material Genético Afectado Podemos tener Tres divisiones La primera Las mutaciones De tipo Génicas O puntuales O puntuales En un punto Específico Las mutaciones De todo El cromosoma Y si son Son Cromosómicas O aberraciones Estructurales De los cromosomas Y las Que son Genómicas Ojo No confundir Con génicas Aquí en la Genómica Ya se produce Una aberración Numérica De los Cromosomas Ya Y en las Mutaciones Que en este caso Estamos hablando Las de tipo Génicas O puntuales Tenemos Ya Que se ha alterado Lo que es la Composición química De los genes Ya O existe un cambio En lo que es la naturaleza Química Del ADN Y obviamente Que eso va a traer Una Traducción Errónea Ya ¿Cuáles son los ejemplos? El albinismo ¿Qué otro ejemplo? Tenemos La Galactosemia ¿Qué otro? La Talasemia Otro Acondroplasia Y El Marfa Entonces En el albinismo Existe lo que es la ausencia En este caso Del pigmento De la piel En el cabello En la galactosemia Ya Como no se puede Digerir la galactosa Se va A Acumular En el hígado Y va O también va a haber Estos depósitos A nivel cerebral Y va a producir Lo que es Retraso mental Y En la talasemia Vamos a ver Que existe la formación De hemoglobina Pero de que tipo Alterada Y los síntomas Hemos Hemofilia Menos Marfan Menos Talasemia Ahí está Hijo Esta es la alternativa Siguiente Pregunta Los gases Los gases De los edificios De los edificios Dejame pensarlo Incremento De los niveles De radioactividad Dejame pensarlo Cambios En la distribución Y composición De las especies De los bosques Obviamente Obviamente que sí Derretimiento De los casquetes Polares Y glaciales También Son más específicos Entonces Tendríamos la 1 La 4 Y la 5 Alternativa D Tenemos Acá La última Gráfico Para poder Ejemplificar Que A qué nos estamos Refiriendo Cuando hablamos Del efecto Invernadero Qué cosa es El efecto De invernadero Y las emisiones Propias La conducta humana Como las vehiculares La de las fábricas La de las casas Las emisiones De la naturaleza Llámese las emisiones Que realizan Los animales Los volcanes Los incendios forestales Ya sea provocados Ya sea Eso hecho Por la propia naturaleza Van a permitir De que el CO2 Y sustancias Tóxicas Como las que están Viendo El CFC El metano El óxido nítrico Pues Se acumulen En todo lo que es La atmósfera Ya Y retengan Todo lo que es El calor Que el sol Nos envía Sean retenidos Porque estos Prácticamente No van a poder Atravesar La capa de ozono Y se van a quedar Causando Lo que es Una elevación De la temperatura Del planeta Entonces Eso es básicamente Lo que es El efecto De invernadero Cuál es la causa Fundamental Es la sobreacumulación De los contaminantes Gaseosos Y particulares Capaces de absorber La energía El más importante De todos Es el CO2 Cuya concentración Prácticamente es crítica Y muy altísima En las ciudades Del gran orbe Terrestre ¿Cuáles son las consecuencias Que tenemos? Como ya le hemos Visto Incremento De las temperaturas Derretimiento De los casquetes Polares Los glaciales Sobre todo A nivel De lo que es La Antártida Y cambios En lo que es La distribución Y la composición De las especies ¿No? Porque hay bastante Migración Hay bastante Cambios Inclusive En las actividades Humanas Entonces hasta ahí Hemos terminado Lo que son Las preguntas Que se tomaron En el examen De admisión Ordinario 2021 Y no me quiero Despedir Sin antes Ponerle un toquecito Picante A la exposición Ahora si viene Lo chido Unas Miseláneas Por ejemplo Miren las siguientes Declaraciones De nuestro Tan querido Padre de la patria Vamos a escuchar Las siguientes Declaraciones De nuestro Tan querido Congresista A ver Que dice Acerca del Coronavirus Un bus Que es grande Donde se toman Las distancias Por lo menos Es lo que se está Proponiendo Que no vayan Dos personas juntas En una misma fila De asientos Sino que se respete El metro de distancia Me está diciendo Que aquí hay más Posibilidades de contagio Que en un auto Donde van todos Sentados Hombro con hombro Cuando usted Abre un auto Las cuatro Los cuatro lunas El viento Circula más Que en un bus Y de eso se trata Se trata De ventilación No solamente De estar al lado De la persona Que tiene el coronavirus Me encanta La expresión De los periodistas Después de haber Escuchado Lo que ha dicho El congresista El maestro Pérez Acerca de que Los buses Ocasionan Más letalidad Bueno En realidad Con el comportamiento Del coronavirus Y uno que ha estado Ya en investigaciones En la parte Médica Como alumno Y como alumno Estoy hablando De que Hemos visto De que Las personas Para poder Desarrollar La enfermedad Del coronavirus Necesitan Lo que es Una carga Viral Entonces Esa carga Viral Como se puso En ejemplo Se puso Una cantidad Arbitraria Para poner De ejemplo Para que sirva De verbigracia Que pueden Revisarlo En los videos Del doctor Alejandro Macías Que Fue De aproximadamente Mil partículas Entonces el doctor Macías Refería Que se necesitan Por lo menos Mil partículas Para poder Desarrollar Lo que es La enfermedad O sea Si el cuerpo Humano Recibía Cien Doscientas Trescientas Partículas Iba Difícilmente Desarrollar La enfermedad Es muy posible Que Sea Un Digamos Asintomático Ya O simplemente Ni siquiera Pudiera El virus Generar Algún tipo De respuesta Inmune En las personas Entonces Es por eso Que se promueve El uso De las mascarillas El uso De los cascos No Sobre todo El uso De elementos De protección Personal Que puedan Cubrir A los Que estaban Atendiendo En el Sector De la salud Por ejemplo En el caso De los médicos Tenían que Entrar Tipo Astronautas Entonces Los médicos Que se han Confiado Ellos Han pensado De que el Coronavirus Iba a ser Una simple Gripe Más Como lo Estaban Hablando No Vieron Médicos Que Dijeron Que el Coronavirus Era una Simple Gripe Y Eso Que dijeron Se tiene que Agarrar un poco Con pinzas Y lo que pasa Es que la gente No tiene esa capacidad De interpretación Entonces Si es cierto Que la mayor Parte De personas Que están Infectadas Van a Cursar Con un Cuadro Digamos Asintomático O si no Con síntomas Leves Que aproximadamente Es el 80% El 20% Se van a complicar Y El Si Y de ese 20% Digamos El 15% Se van a complicar Y el 5% Si van A necesitar Lo que es Un apoyo En UCI Pero bueno Multiplica El 5% Por 33 Millones De gente Y Eso es Aproximadamente Hablando de Probabilidades A grosso modo Pero las Probabilidades A nivel De la Bioestadística Se interpretan De una manera Diferente Así que Mientras Que tú Estés en Contacto Con una Persona Que tenga Coronavirus Y si esa Persona Está lejos O está Cerca Pero si tú Tienes Contacto Y Te ingresa Una Carga Viral Mayor Por ejemplo Digamos De un Inoculo De mil Virus Es posible Que desarrollen Enfermeda Y desarrollen El contagio Entonces Por eso Es que se pide Que guarden Distancia Las personas ¿Por qué? Porque si tú Guardas Distancia Con una Persona Que está Infectada Es posible Que tú Recibas Una carga Viral Menor Que recibas Por ejemplo 10 20 Virus No es más En tu casa Puedes recibir 10 a 20 Virus No sin haber salido Muchos decían Quédate en casa Y había reportes De personas Que se habían Quedado en casa Que habían cumplido Todos los protocolos E igual se enfermaron Algunos de ellos Fallecieron ¿Por qué? Porque como yo les Dije desde un principio Y como les digo Yo todavía soy estudiante Pero en temas de investigación Me apasiona mucho Así que Tengo mis grupos De investigación En la universidad Amigos Que son también De extranjeros Que los he conocido Por Por la investigación Entonces me enseñaron Que teníamos que pensar En algo malo Y ahora yo les propuse Digo aquí Con el coronavirus Pues hay que pensar Que el coronavirus Se esparce En forma de aerosol En el mundo entero Y dicho y hecho Así se esparce Y que todos los protocolos Que dijeron De la OMS Todos fueron Bastantes deficientes Cuando yo Con un grupo De colegas más Estudiantes También Nos que estaban Catalogando de locos Sin embargo Se demostró Que efectivamente La transmisión Era Esto Tipo Gotitas De fluye Digamos El término Más burdo Más rústico Pero ya estaba El virus En forma de aerosol Todavía una Micro Enésima Tamaño De las gotitas De fluye Entonces de esa manera Se contamina Y mientras que no tengas El inóculo necesario El inóculo suficiente No vas a desarrollar Difícilmente vas a desarrollar La enfermedad Pero bueno El congresista Pérez Nos dice Que hay que abrir Las ventanas Del bus No Y O de los colectivos Y La posibilidad De contagio Es menos Bueno A ver Es muy debatible Pero No Es Así Si tú estás Y Viajando Y una persona Que está cerca De ti O una persona Que viaja A tu lado Ya sea Digamos A 50 O un metro Pero Esa persona Está infectada Durante Ese trayecto Va a haber Un tiempo De Trayecto De Tu lugar De origen Al lugar En donde Quieres llegar Y ese tiempo De trayecto Se convierte En un tiempo De exposición Que si esa persona Que está a tu lado Escúchame bien Quiere conversar O no llega A elemento De protección Personal Y habla Y esparza Los virus Y tú estás ahí Sin elemento De protección Personal Te vas a contagiar Te vas a contagiar Y la entrada Del virus Es por La mayor parte De las mucosas Vas a contagiarte Por eso es que Es necesario Que Todos Porten Elemento De protección Personal Ya Y sobre todo Que hayan Fortalecido Su sistema Inmune Pero Médicamente Y supervisados Por profesionales Médicos Lo que yo llamo Los buenos Médicos Ya Y por qué Cité al congresista Por qué estoy Echándole más tierra Al gremio médico No Miren El gremio médico Es Como ustedes Lo ven El primer La primera Barrera Contra El coronavirus Han sido Lo que es la primera Defensa contra el coronavirus No han sido nuestros políticos Que los hemos visto Que han Desarrollado Una Política Bastante Ineficiente Una política precaria No Han sido Los vendedores Que se han aprovechado De las circunstancias Si no han sido Nuestro personal De salud Y los han sido Los más importantes Los que han dado la cara Sin embargo El gobierno Los ha traicionado El gobierno Con su ministro Que no sé En dónde Ha estudiado Bioética El ministro Zamora Que dio también Unas declaraciones Terribles Acerca de La bioética Médica Que es un concepto A nivel internacional O sea Ustedes tienen que salvar A los médicos No porque sean médicos Sino porque Si tú salvas a los médicos Ese médico Va a retribuir En salvar A muchas personas Más Entonces Hació nefasta La actuación De los políticos Y muchos médicos Que también se confiaron Y que quisieron En ese afán De servicio De brindar Su calidad De atención A los pacientes Se terminaron Infectando Yo he hablado Con muchos profesores Que se han terminado Infectando Y que tuvieron Que dar un paso Al costado Hasta ahora Ninguno De mis Docentes Felizmente Se ha muerto Pero sí El Perú Registra una de las Cifras altas De médicos Fallecidos Y todo por La mala Actuación De nuestros Políticos Espero que Si ustedes Lleguen a ser Políticos Por favor Hagan Una labor Como aquellos Políticos Que Fueron bastante Menospreciados Por ejemplo Los del FREPAC Sin embargo Han estado haciendo Una política Bastante Inclusiva Y bastante Beneficiosa A favor De todos Los peruanos Han sido De verdad De los De los mejores De los pocos Que han hecho Han hecho Bastante Bueno Vamos a ver Otra joyita De nuestro Querido Congresista Pérez Bueno Y por qué Me meto Con los médicos No yo no me estoy Metiendo con los médicos Simplemente Yo estoy Comentando Acerca de este Personaje Y yo no le debo A nadie Nada Si le tengo Que rendir cuentas Es aquellos Que me proveeron Que en primer lugar Es a Dios Que me permitió De alguna manera Esto Ingresar Me abrió Las puertas De la universidad Que creo yo Que es la gran bendición De poder estudiar En una En una buena Universidad Tengo que dar cuenta A mis padres A mi papá A mi mamá Que ellos han sido Los que Imagínense Me han mantenido Durante largos años En la carrera Así que yo no me debo A ningún Fuchiguchi Y también Agradecer a bastantes Amigos Y maestros Mentores Sayos Como puedo llamarles En la carrera En la medicina Que Me han guiado Bastante Así que no tengo Nada Gratis Por los políticos Bien Vamos a ver Otra joyita Que apareció Miren Como les digo Los mayores Médicos Se están muriendo Y si yo soy médico Si represento Al gremio médico Cuando ya me gradúe En medicina Lo que tengo que hacer Yo también es Recordar el juramento Universal Médico Que tengo que respetar A mis hermanos Médicos Que tengo que Ayudarles Y que Yo sé que El ambiente médico Es un ambiente Bastante competencia De que pocos Son tus amigos Esto Pero también Los que tienes Los hay Y si uno Tiene esa Característica O ha sido médico Es porque Generalmente A los que nos Nació ser Médicos Es porque Tienes una gran Vocación de servicio Y tienes además Esa Pasión Por otorgar una Mejor calidad Y por mejorar La vida De las personas Eso Eso para mí Es la medicina Y Nosotros ya hace tiempo Que ya no hacemos El juramento Hipocrático Como alguien me decía Esto Oye pero Y ustedes Donde está Su juramento Hipocrático Le digo Momento Perdón Maestro Usted es profesor De historia No el que me Recriminó Esto Le digo Maestro Usted es profesor De historia Usted Años Lleva Enseñando Historia Hace tiempo Que nosotros Los médicos No realizamos Pues el juramento Hipocrático Nosotros realizamos El juramento Universal De medicina Ya no juramos Por Apolo Ya no juramos Por Zeus Ya no juramos Por los dioses Griegos O los dioses Romanos Como quiera usted Llamarle Porque esos No existen Bueno y si existieron Tampoco les importó Mucho a los humanos Digamos Nosotros hacemos El juramento Universal Se basa En el juramento Hipocrático Si Y nosotros Respetamos Aún A los A nuestros Médicos Respetamos A nuestros Maestros Que son Parte de nuestra Familia A nuestros Maestros Que si hemos Desarrollado Una relación Muy buena Con ellos Como las Medicina Es una ciencia Y un arte Yo si Yo lo veo A la medicina Como si fuera Un sacerdocio Por eso es que Tienes que respetar A tus maestros Tienes que respetar A la familia De tu maestro Tienes que respetar A las familias En donde te consientan Y mucho de eso Estaba escrito En el juramento Hipocrático Que ya no son Los religios Hoy Sin embargo Esos principios De ética médica Se basan en nosotros Entonces bien Este tipo Siendo médico No le voy a decir De que universidad Se ha graduado Pero desde una De que le denegaron La licencia Y la envayeque Ha preferido En fin De brindar Apoyo médico Como yo le decía Muchachos Amigos Esta Pandemia Del coronavirus Ha reflejado Lo bueno Y lo malo De la sociedad Pero todo La prevención Se resume En una sola palabra Higiene Si tú Si tú Te haces Bien Si tú Te proteges Bien Si tú Eres limpio Si tú Eres pulcro Y no tan solo Éticamente hablando Sino que físicamente Entonces difícilmente Te vas a contagiar Ya Todos esos protocolos De seguridad Que estamos llevando Los debimos De llevar Hace tiempo Cuando te subes Al carro Ahora ya te ofrecen Alcohol ¿Verdad? Ya todo Eso Lo debimos De llevar Hace tiempo Entonces si eres limpio Si eres pulcro Las posibilidades De contagio Disminuyen Pero eso Esa cultura De higiene Lamentablemente La mayor parte De los pueblanos No lo han tenido No lo han desarrollado Y es por eso Que el coronavirus Ha hecho estragos Con ellos Y este personaje Que es médico Digamos Que es Graduado De medicina En fin De apoyar A sus hermanos Médicos Ya En fin De ayudar En fin De motivar En fin De hacer Política De prevención De gestión Como yo les decía Y no es que me jacte Pero yo tengo una amiga En Colombia Que es abogada Laboralista Que fue Fundador del sindicato Médico De los Trabajadores Y ella siendo abogada Defiende a capa y espada A capa y espada A los médicos Es la Abogada Carolina Macorne Entonces O sea Que mujer Para defender Al gremio Médico A capa y espada Esto sobre todo En contra De los contratos De tercerización Que explotan Al personal Médico Y sucede Que Con ella Elaboramos O le dije Digo doctora A nosotros Digamos Como médicos Tenemos que tener Esto Esta política De protección De cuidados Y le dije Prácticamente Todo lo que Meses después Salía Para Prevenir La pandemia El coronavirus Todos esos Alineamientos Yo Le había mencionado A ella Y no es porque Sea sabio No Ni porque sea Bastante Inteligente Sino que era En lo que Por sentido común Y por experiencia En el campo De las infecciones Intrahospitalares Que me gusta Bastante ese tema Entonces uno Ya podía Más o menos Bien Entonces en fin De generar Bastantes políticas Públicas Que se pudieron Realizar Desde un principio Políticas De prevención Ya En fin De rescatar A sus amigos Médicos Miren Acaba de aparecer El Justo El día del maestro Y por eso Le felicitaron Y le ponían Ahí feliz día Maestro Porque creo Que este señor Ha sido capaz De convertir A una señorita Que es Bachiller en Administración Turística De una Universidad Que También ha sido Su licencia De negada La ha convertido En médico Miren Solicitud Para traslado De Médicos Residentes De la región Lambayeque Varados En la ciudad De Lima Médicos residentes No quiere decir Médicos que viven Sino que Médicos que están En el residentado Médico Y bien Están El señor Cristian Díaz Está Claudia Arrasco El Limo Está el señor José Octavio Pero esta Señorita No es médico Y no es personal Médico Y si hubiera Hecho Tal vez Políticas También por sus Demás Colegas Médicos Aparte de Favorecer Una extensión De terreno Que aparte Muchas veces Ni siquiera es de ellos Como decía El maestro De economía Mi ley Todo el mundo Puede hacer Lo Está dispuesto Como dice El maestro De economía Mi ley Argentino Cuando El dinero No es tuyo Tú estás dispuesto A hacer Y a gastar Ese dinero En beneficio tuyo Pero nunca vas a pensar En el resto Eso es lo que pasa Cuando el dinero No es tuyo Y efectivamente Esto ha sido El ejemplo De nuestros padres De la patria Nuestros congresistas Que tal vez Tienen una medida Muy populista Pero ni siquiera Piensan en su prójimo Y como medicina En la salud pública Lo que debemos hacer Es prevenir E impactar Y por lo menos Lograr el beneficio De la mayoría Digamos un 80% Bastante aceptable Un 80% Aceptable Un 90% Por lo menos Óptimo ¿No? Y lo importante Es Por ejemplo Si tuviéramos Una efectividad Del 95% Que sería Demasiado Espectacular Pero bueno Apareció Esta Noticia En la página En la página De Ferreña Fedenuncia Y les dejo El link Para que lo puedan Ver y vean Que no lo estoy Inventando Si es Cualquier cosa O de repente ¿No? Digamos que la chica Fue bachiller de medicina ¿No? Pero ni siquiera Dice acá Bueno eso Bueno eso ya lo actualizarán En las siguientes notas Bueno ¿Qué más? Tengo para darles Únete a la campaña Regálale un libro de biología A una feminina Así A ver Si leen Algo productivo Otra controversia Muchachos Los LGTBIK Nosotros en Perú Vivimos en un país Que todavía Por constitución Somos libres Al ser libre Podemos dar unas opiniones Que Le pueden Que pueden Ser aceptables O Que no se pueden Aceptar Y tenemos Esa libertad Pero Esa libertad No tiene Por qué Convertirse Digamos En un libertinaje Que son Lo que Estos grupos Proveen Yo no tengo Nada En contra De los De los Señores Homosexuales De los señores Gay Y de las señoras Lesbianas Al contrario Son mis amigos Muchos de ellos Son mis pacientes Muchos Perdón Esto Los he atendido Los he atendido Con mis maestros O sea No tengo nada En contra Al contrario Si Ellos Son Libres Y con su cuerpo Pueden hacer Lo que ellos quieren Pero el tratado Pero el tratado De imponer Una ideología A una Nación Y el tratar De que ellos Mimos sean Transgresores Eso es lo que Los hace Peligrosos Señores Ustedes pueden ser Demisexuales Desarrománticos De género De género fluido No binario Polisexuales Grisexuales Lo que ustedes quieran Siempre y cuando Eso lo hagan Con ustedes mismos Pero en el momento En que tú Intentas Transgredir A otros Para que tu pensamiento Sea aceptado Eso Es un Boycott A nuestra propia Libertad A los que no pensamos Igual Y como decían acá Sacado De lo que es La familia peluche Pan con grano Pan con trigo Pan con grano Y trigo Pan con algo de grano Pero casi Sin trigo Pan con tantito Grano Pero un chorro De trigo Grano y trigo Con algo de pan Ni ellos Saben Quienes son Esto está En el Episodio De la familia peluche Y ahí lo vamos a poner Del supermercado Pan con grano Pan con trigo Pan con grano Y trigo Pan con algo de grano Pero casi Sin trigo Pan con tantito Grano Y un chorro De trigo Grano y trigo Con algo de pan Bien Así que Regálale un libro A una femininazi Muchachos Orgullo de que Orgullo de que De ir en contra De lo que es la biología De ir en contra De lo que es la normalidad Ellos dicen que son anormales Bueno pues nosotros Somos normales Así que si tú eres Digamos O te crees anormal O no encajas En la situación De la normalidad Eso es Su problema De ellos ¿No? Pero Mis libros de biología Mis libros de biología Básico De secundaria Me indican Que solamente El hombre El ser humano Tiene dos sexos Varón O mujer ¿Dónde dice eso también? En la actualización Del COVID En la actualización De víctimas Del COVID También salen Como varón O mujer No me dicen Todos los 104 O demás géneros Fluidos Así que Únete a la campaña De regalar un libro De biología A las femininazis Y a estos Pequeños grupitos Hablamos del Distanciamiento social También Mínimo Debería ser Un distanciamiento Social De dos metros Esta lámina Te dice un metro Bueno es aceptable Pero lo óptimo Sería que fuera Un distanciamiento social De dos metros Si son fan de Maluma Tienes que Mantenerte alejado Casi diez metros Si es una persona Que dice Pizza Tienes que Mantenerte alejado De cien metros Estos son los que Escribe mal Si es una persona Que dice Todes Por favor Mantente alejado Casi quince mil metros Estos son los que Utilizan el lenguaje Inclusivo O sea Imagínense Compañeros Que Hasta En la forma De hablar Te quieren cambiar Y eso No es dable En el lenguaje De por si Ya existen Variaciones O sea No hay que Hacernos tanto Eh Problema Porque el lenguaje Tiene Variaciones En La propia Habla En el Largo Que en las Expresiones Digamos Del Tecnolecto Pero A Trastornar La esencia Del lenguaje Eso es algo Bastante Inaudito No creo que Hasta Mario Vargas Diosa salió Ríyéndose Cuando Le preguntaron Que Opinaba Acerca del lenguaje Inclusivo Nos venden Esta diversidad Estos grupos De protesta Y Mientras tanto Han destruido Esta diversidad Nosotros los seres Humanos No Eh Muchos se sienten Ofendidos Cuando decimos Razas Sin embargo En nosotros Los seres Humanos Existen Eh Lo que antes Digamos Se llamaban Razas Pero Razas De que tipo Razas Humanas Por así decir Y si no quieren Llamarle Razas Humanas Bueno Pues son Variantes Pero De que son Variantes De Miren Acaso Esta niñita Se parece A esta tercera señora O este cuarto señor No Todos somos Diferentes Somos humanos Si Pertenecemos A la raza humana Pero todos Tenemos diferentes Características Todos tenemos Diferentes Patrones De salud Todos tenemos Diferentes Tendencias De salud Por ejemplo Se me ocurre De que esta niñita Ya no tiene Un Un Esto Un gen Protector No Una variación Por ejemplo Supongamos Que este señor De acá Sea de la África Y tenga Un factor Protector Para Para El plasmodium Mientras tanto Esta niñita De acá No tiene El factor Protector Y por eso Que dejaron De ser Humanos No Son Seguimos Siendo Humanos Pero Todos Somos Diferentes No Somos Iguales Quizás Todos Tengamos Los mismos Derechos Y deberes Y seamos Iguales Ante la Ley Pero Biológicamente Todos Somos Diferentes Todos Entonces Miren Cuando Nos agreden Este grupo Tratan de Agredir A todos Los que Piensan Diferentes Sin embargo Cuando Uno de Ellos Se anima También A agredirlos De la Mima Forma Se hacen Las Víctimas O como Decía El meme Las Víctimas Porque Ella se está Haciendo La víctima Porque Los arqueólogos Solo encuentran Huesos De Hombre O De Mujer Y no De Los Otros 98 Géneros Una Gran Pregunta Existencial Todos Están En Especial Las Femininazis Y Estos Grupos De Los LGTBIQ Están Luchando En Contra De Que En Contra Del Capitalismo Todos Quieren Ser Comunistas Muchachos Para Mi La Diferencia Entre El Capitalismo Y El Comunismo Es Que El Comunismo Explota Al Hombre El Capitalismo También Explota Al Hombre Pero Este Lo Mata Sin Piedad En Cambio Este Explota Al Hombre Y También Pero Si es que Ese hombre Tiene la Posibilidad De Surgir Lo Va a Hacer Y Puede Enriquecer Sotener El Tipo El Nivel De Vida Que Quiera El Comunismo No Para El Comunismo Es Un Número Más Y En Cualquier Momento Puedes Echar Como Por Ejemplo Y Yo No Lo Quería Creer Pero Son Los Asesores Del Gobierno Peruano Los Ministros Todos Son Comunistas Es Fácil Ser Comunista Cuando Vives Del Estado Vives De Aquel Que Criticas Y Tienen Ellos Tienen Ingresos Por El Estado Tienen Dos Tres Ingresos Se han Engañado Y Y Mi No Van A Venir Engañar También Porque Los Conozco Cómo Se Gradúan Cuál Es Su Forma De Estudio Porque He Estado En Dos Carreras Y Vengo De Familia Pues Prácticamente Que Conoce Pues Todos Estos Sistemas No Playstation Miren Cómo Se Presenta En Europa Cómo Se Presenta En Reino Unido En Otros Países Miren Cómo Se Presenta Playstation En Donde No Está El Comunidad Miren En Rusia Si es que No me equivoco En Turquía Y Esto No No Se Bueno Otro País Miren Por qué Playstation No es Inclusivo Incluso En Los Países En Donde Es Rechazado Todos Estos El Grupo Que Más Me Ha Criticado Los Femini Nazis Todos Critican Abajo El Patriarcado Bueno Que El Estado Es Un Patriarcado Opresor Opresar Opresar Erune Es Un Opresar Es Un Macho Violador Entonces Bien Que Es Lo Que La Feminina Si Luchan Luchan Por El Empoderamiento De La Mujer Según Ellas Dicen Pero Mira A Quienes Escogen Como Reina De Belleza Un Hombre Imagen De Calvin Clay A Un Hombre Que Quiere Decir Esto De Que El Patriarcado Vive El Patriarcado Aún Reina Inclusive Si Quiere Ser Si Quiere Defender A la Mujer Entonces Es Algo Ridículo Como Estás Luchando Por El Empoderamiento De La Verdadera Mujer Sin Embargo Los Hombres Siguen Siendo Tus Representantes Y Tus Mandadores Esto Es Lo Que Yo Llamo Resaltar Tu Puedes Ser Homosexual Tu Puedes Tener Los Gustos Que Seas Sin Embargo Tus Aportes Y El Impacto Social Que Generas Pueden Ser Bastante Diferentes El Alan Turin El Padre De De Prácticamente Digamos Entre Comías Uno De Los Considerados Padres De La Computación Por Así Decirlo Tal Vez En Internet No Sale Otro Padre Y Tal Vez Me Friega Mi Video Hizo Grandes Aportes A La Humanidad Descifró El Código De Los Nazis Acortó La Guerra Padre De La Computación Precursor De La Informática Es Matemático Lógico Informático Criptógrafo Filófago Biólogo Maratoniano Corredor Deportista El Hizo Grandes Aportes Sin Embargo En Su Épo Que Era Considerar La Homosexualidad Como Una Es Un Gran Trastorno Y Fue Esto Sometido A Varias Inyecciones Y Todo Sin Embargo Sus Aportes A La Humanidad Pese A Ser Homosexual Fueron Muy Grandes Y Sin Y Como Les Digo Hasta El Día De Hoy Hablamos De Alan Turin Pero Por Sus Grandes Aportes Y Conocimientos A La Humanidad El Sigue Siendo Hasta Ahora Un Héroe Muy Aparte De Su Preferencia Homosexual Eso Nadie Se Lo Quita De Que Es Un Gran Héroe Y Un Aporto A La Humanidad Quien Es Yari Jones Que Aporto A La Humanidad Verdad Trans Género Lesbiana Se Autopercibe Como Mujeres Sin Embargo Le Siguen Gustando Las Mujeres Víctima Del Capitalismo Opresor Pero A La Mima Es Imagen De Calvin Clay Que No Creo Que Le Haya Esto Propuesto Gratis Esa Tribuista Trans ¿Cuáles Son Sus Aportes A La Humanidad Que Científica Hay Dentro De La Femininasis Por Eso Te Digo Regalar Un Libro Biología Esto Es Verdadero Feminismo Esto Es Feminismo Esta Mujer Es Empoderada Mirenla Que Linda Que Es ¿Saben Quien Es Ella? Alexandra El Bacayan ¿Saben Por Que Nosotros Lo Conocemos Por El Portal Esijud Que Utilizamos La Parte La Mayor Parte De Los Investigadores Y Tal Vez Como Muchos Que Nos Hemos Iniciado En El Mundo De La Investigación Hemos Iniciado Gracias A Nuestros Gobiernos También Con Bajo Presupuesto Sin embargo Hemos podido Tener Prácticamente Los Artículos Más Importantes De Las Grandes Editoriales Méricas Ella Prácticamente Hackeó La Web De Varios Repositores De Meta Buscadores Y Gracias A Ella Es Que Podemos Obtener Muchas Veces Los Últimos Artículos Científicos Lo Podemos Obtener Gracias A Ella Que Creó El Portal Esijud Esto Es Un Verdero Feminismo Esto Es El Empoderamiento De La Mujer Por Eso Es Que Reconocemos A Las Mujeres En Nuestra Sociedad Por Su Gran Capacidad Intelectual Por Su Grandes Aportes A La Humanidad Y Esto Es Lo Que Si Es Verdadero Feminismo Si Es Verdadero Feminismo Bien Muchachos Con Nuestro Querido Resolución De Preguntas De Biología Y Mi Querido Miselania Y Críticas A La Sociedad Terminado El Video De Hoy Feliz Maestro Un Saludo Cariñoso Y Afectuoso A Toitititos Ellos Mi Maestro Desde La Primaria De La Secundaria Y A Mis Grandes Maestros Mis Padres Que Me Han Ayudado Me Han Incentivado Bastante Saludos A Todos Fraternamente Estoy En Especial Muy En Especial A Mis Maestros Médicos Un Saludo Y Un Abrazo Muy Cordial Siempre Los Tengo En Mi Corazoncito Y Espero De Que Este Video Lleguen A Todos Ustedes Y Les Pueda Ayudar Para Que Puedan Ingresar Porque El Secreto Para Que Digamos Puedan Ingresar A La Universidad No Es Pagar No Es Que Te Es Un Plante Sobre Todo En La Pedro Si No Es Revisar Los Banco Los Exámenes De Amisión Y Si Me Apoyas Con Un Like Si Me Apoyas Compartiendo Mi Video Voy A Subiendo Más Contenido Para Que Lo Puedas Disfrutar Así Que Hasta La Próxima Amigos Se Despide De Ustedes Su Amigo Más Conocido En Las Redes Sociales Como Doctor Fares No Te A Ustedes A A A A A A Los Temas Referentes A Lo Que Es El En El Área de Biomédicas Anatomía Biología Química Y También Estaré Ya Muy Pronto Subiendo Contenido Para Mis Amigos De Medicina Para Que Ellos También Puedan Disfrutar De Los Aportes Que Yo He He Mucho De Científica Se Lo De a esta mujer una alexandra el vacayán un saludo ojalá que pueda ver mis vídeos ojalá te pueda llegar mi vídeo con los likes con las etiquetas de mis amigos un abrazo en donde quiera que estés adiós gracias muchachos bendiciones hasta la próxima y